No digas que el titán no va a venir, o si no vendrá. Estope, la muralla no se ha roto en cien años. No, weón, en serio, no lo digas. Entiende que no va a venir. Fue culpa de Eren. ¡Ay, mi casa! ¿Qué pasa? ¡Mi casa! ¿Qué pasa? ¡Mi casa! Ya, dime, ¿qué pasa?